Málaga ahora denuncia contratos millonarios en exclusividad con una única empresa para eventos municipales en septiembre de 2017. ¿Por qué el Ayuntamiento adjudica a Mundo Management, Sociedad Anónima o Espectáculos Mundo y a sus empresas vinculadas contratos por un millón de euros al año cuando ninguna otra empresa del ramo superó nunca los 300.000 euros? ¿Le proporciona con suficiente antelación el Gobierno Municipal información privilegiada a Mundo Management? La pregunta es inevitable al ver pliegos de contratación en apariencia, hechos a medida o bien redactados por la propia empresa. ¿Con qué fin el Ayuntamiento emplea modelos de contratación no acordes con el objeto a contratar, como son los contratos negociados sin publicidad, contratos de exclusividad y convenios de colaboración que sistemáticamente favorecen a esa empresa? ¿Cómo es que el Ayuntamiento le concede a Mundo Management contrataciones menores que pueden ser adjudicadas legalmente de modo directo sin concurso, cuando lo correcto es que un único evento cuente con un contrato en varios lotes que puedan ser adjudicados a distintas concesionarias? ¿A nadie le llamó la atención que en Diputación Provincial Mundo Management haya competido con el resto de empresas mediante una oferta anómalamente barata y con un mecanismo arco y regular? El Ayuntamiento ha favorecido la creación de un monopolio en la organización de eventos públicos, a través de prácticas altamente cuestionables. Como la Feria de San Isidro, que se celebró en 2013, pues también encontramos que son contratos en exclusividad, que no hay opción a que otras empresas puedan optar y puedan llevar a cabo este tipo de servicios públicos. Los convenios de colaboración es también un sistema que al fin y al cabo se está convirtiendo en unas subvenciones nominativas y directas, enmascaradas en la forma de convenios, que muchas veces incluso están financiando eventos que ya estaban programados, acordados y elaborados en su procedimiento como un evento privado. Y que en última hora se celebra un convenio en el Ayuntamiento en el que se financia parte de esa actividad. Pero en algunos casos incluso el mismo día del concierto es cuando se está realizando el convenio. Uno de ellos era el de Dani Martín, había otro concierto posterior, Manuel Carrasco, el 13 de diciembre. Ese mismo día se firma un convenio donde el Ayuntamiento le aporta una financiación de 11.000 euros, si no recuerdo mal. Hay otra cuestión que es la que nos dio pie a la primera rueda de prensa que hicimos, que es el tema de los cachés de los artistas, que habíamos visto, bueno, como no correspondían, con los que efectivamente luego los artistas nos estaban comunicando que cobraban. Hay algunas otras empresas que realizan eventos musicales y eventos, pero son muy pocas las cantidades que facturan máximo son 300.000 euros así como proveedor. Mientras que en el grupo Espectáculo Mundo y sus empresas filiales también, que hay muchas y que están relacionadas en el informe, pues una media de un millón al año es lo que se está facturando. Vemos que hay algunos contratos menores que pudieran ser parte de un único contrato, que pudiera haber fragmentación de contrato. Esta fragmentación, obviamente, es una práctica totalmente irregular, totalmente, además, por la que ha sido muy reprobada nuestro país a nivel de las instituciones europeas. Cuando denunciamos lo de la cabalgata de Reyes y llevaban diez años haciendo la inexcusividad, este año por primera vez se ha hecho un contrato abierto. Es cierto que lo ha adjudicado la misma empresa, pero es cierto también que podía ser a lo mejor también ese contrato, no sabemos, habría que estudiarlo, haberlo realizado por lotes, en cuanto a actividades artísticas o en cuanto a carrozas, podían ir individual. El impulso a las pymes no se está dando, la contratación estratégica tampoco, y sobre todo la libre concurrencia y la igualdad de tratos vemos que ha quedado, obviamente, relegada en estas prácticas. Sí queremos que haya un antes y un después de este momento en cuanto a la contratación, como hemos conseguido, por ejemplo, que la ALGATA tenga ahora, por lo menos, libre concurrencia, es que consigamos también que se hagan esos lotes, que las empresas malagueñas puedan competir, que haya una estrategia en esa contratación y que realmente no se esté perjudicando al resto para favorecer a una empresa. Y no puede ser así, porque además se están creando discriminación al resto y favoritismo en ese caso por los medios empleados y por las fórmulas llevadas a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!